Primero tenemos que ponernos de acuerdo con Dios de que el pecado es pecado, de que lo malo es malo y de que lo bueno como dice Dios es bueno y a lo malo llamarlo malo y una vez que entendemos que todos estamos en el mal porque todos hemos pecado y somos rescatados y la implicancia de que una sociedad que vive en robo, que vive en mentira, en toda forma de promiscuidad y en toda forma de deslealtad cuando es arrancada de esa forma perjudicial de vivir entonces y viene a un nuevo estilo de vida, si eso consigue el cristianismo si eso consigue este mensaje, hermanos por qué oponerse contra este mensaje aún si alguien fuese ateo, porque diría yo no creo en Dios pero verdaderamente este mensaje sigue siendo predicado porque socialmente nos beneficia a todos